Este miércoles el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrirá a Comisión de Seguridad del Senado con el fin de dar explicaciones de la denuncia presentada por su cartera al actual senador, Charles Carrera, por el caso del presunto abuso de funciones cuando era director general de Secretaría de ese ministerio en 2012. Se trata del caso de Víctor Hernández, un joven que resultó parapléjico al recibir el impacto de una bala perdida que habría provenido presuntamente de una fiesta donde participaban policías. En aquel momento, Carrera dio su autorización para que Hernández recibiera atención excepcional en el hospital policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos durante tres años y medio. Según informó Heber en una reunión de la bancada de senadores del Partido Nacional, esto se tradujo en un gasto al valor actual de 260.000 dólares. El Frente Amplio ya ha dado su respaldo al senador Carrera. En este sentido, senadores del partido evalúan no concurrir a la mencionada comisión este miércoles, informó La Diaria y confirmó BTV Noticias. Según indicó el senador Enrique Rubio, entienden que las explicaciones de Carrera hasta el momento han sido suficientes y que al encontrarse el caso en el ámbito judicial, consideran que tratarlo en el Parlamento constituye una forma de presión al Poder Judicial. A su vez, Rubio apuntó que existe una intencionalidad del actual gobierno de colocar el asunto en los medios. Semanas atrás, luego de que el programa Santo y Seña de Canal 4 informara sobre la denuncia del Ministerio del Interior, Carrera expresó a través de Twitter que el entonces ministro Eduardo Bonomi recibió a organizaciones sociales que denunciaron la situación y desde ese momento se dispuso apoyo en salud. Se espera que la bancada de la coalición de izquierdas en su conjunto tome una decisión este martes luego de la interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. ¡Gracias!